¿Quieren cuantos temas cada uno? No, hay muchos que no quieren primero, que son divos. Bueno, ¿quién saca primero? Ya está. Sí, ya salgo. Pará, ¿están filmando? Pero pará, vamos a explicar qué es. Sí, ya estaba filmando con cariño. Bueno, estamos acá en la Escuela Informal de Arte de Médanos, sorteando el orden de las bandas en el Villa Rock. Para las 14 horas, queda ahora la banda que salga sorteada en este instante. ¿Quién sale? La secretaria. La secretaria, la más chiquita. ¿Esa cuál es? ¿La primera? ¿Vos sabés qué va? La que toca a las 14 horas. Sí, chicos. Es... Entonces es nosotros. ¿Qué te dije? Esta que se llama a todos nosotros. ¿Vos son los que no quieren tocar primero? ¿En serio? Sí. ¿Esto lo querían tocar primero? Sí. Pero qué ojete, ¿eh? Bueno, ya está. Fede, saca el segundo. Yo no, Sofie tiene segundo. Ah, ¿sofie todo? Sí, yo soy el que fiscaliza. ¿Y la segunda para...? El fiscal. La segunda banda... A ver... ¿En qué grupo de turistas argentinos? Están en el mismo órbito que están por acá. ¡Brasil! Y no, ya está. ¡Llaneros! ¡Manchito! ¡Arrebelia! Sí. Segunda banda, llaneros urbanos. Liliana, saca el tercero. ¿No saca sopitos? No, ya fue. No, ya fue. No, ya fue. No, ya fue. No, no me maní. Todo, no. No fumen, chicos. Es perjudicida para la salud. ¿What is name? ¿What is name? ¿What is name? ¿Qué es name? Muy, 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 muy... ¿Cuarto? ¡Megro Belén! ¡Alta llanta! ¡Alta llanta! ¡Negro Belén! ¿Tú te? ¿Tú te? Un negro Belén, dos negro Belén. Cuarta banda. ¿Cuál es el alto? Cuatro, ¿no? Está llegando. Cuarta banda. La vieja piva. La vieja piva. ¡Santa puta! ¡Yipeee! Quinto papelito. Quinto papel. ¿Vale? ¿Quiere sacar? ¿Quiere llegar? Vale. Espera que te tiene que filmar. Listo. ¡Quinta banda! Alta banda Lucreros Toca las 18 horas Lucreros Dian Suber Última serie Firmame aca del orden Pará que me faltó una banda Dian Te faltó una banda Quiero decir que eran tremendos los carteles Tremendes Bandas para el villar rock Entonces en primer orden ¿Quién toca? Todos nosotros A las 14 horas A las 15 horas A las 16 horas A las 17 horas A las 17 horas A las 18 horas Lucreros A las 19 Dian Suber Y a las 20 horas Cerebrio alumnos Si ward Libro 15 17 18 16 21 21 2 22 22 25 22 23